La sociedad civil de Santiago considera que la corrupción, el tema de la educación y fundamentalmente la salud son de los temas por donde el presidente Luis Abinader debe intervenir de inmediato. Indicaron, hay altas expectativas y que han depositado su confianza en que Luis Abinader y demás autoridades del gobierno transformarán a la República Dominicana y no se dé cabida a los temas que históricamente han empañado la nación, como el de la corrupción e impunidad. La corrupción, que ataque a la corrupción, Leonel Fernández es el culpable de todo lo que ha pasado en este país, Leonel Fernández, no es Danilo Medina, es Leonel Fernández. La salud y la educación. La corrupción y cosas, la corrupción, como este es lo que es corrupto que ha robado a la calle, eso es lo que yo creo que es lo primero que debe hacer. La educación es la que yo creo que él debe de tomar. Lo único que yo quiero que Abinader haga, que lo ladrone con mano dura con ellos, oíste, y a trabajar todo el mundo, todo el que le ponga la mano hay dinero, que lo meta preso, a trabajar todo el mundo, pero ya tú sabes, como hombre serio. La ciudadanía apuesta a una mejor nación donde haya oportunidades para los hombres y mujeres de trabajo y cárcel para quienes por encima de las carencias del país han atentado contra el erario.